Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo. Amigos míos, hoy voy a comer en uno de los mejores restaurantes de Disney World ubicado en el parque de Disney Animal Kingdom en Orlando, Florida, en Estados Unidos. Este restaurante se encuentra a la entrada de este parque y se llama Rainforest Café y para mí es uno de los restaurantes mejores calidad-precio donde se pueden disfrutar platillos deliciosos. Bueno mi gente, son apenas las 5 y pico de la tarde, no llegan ni a las 5 y media y el parque cierra las 7 sin embargo ya todo el mundo se está yendo porque el parque pierde mucho cuando no tiene su show. Nosotros estamos aquí en la parte de afuera del parque, vamos a tirar una foto y después vamos a cenar en el restaurante Rainforest Café. Unas fotos en aquel lugar, amigos míos, y la otra es aquí en el arbolito de navidad. La hora de nuestra cena es a las 6 de la tarde, pero media hora antes hay que estar aquí afuera para hacer el check-in. El restaurante por afuera tiene una temática espectacular. Bueno mi gente, ya casi estamos terminando nuestro día aquí en el parque de Disney Animal Kingdom solamente nos queda la cena en este espectacular restaurante Rainforest Café donde hemos comido ya dos veces. Comimos primero aquí en el año 2018, la primera vez que visitamos este parque. Comimos en el Starbucks Mill Mall en Sunrise, cerca de Miami. Les voy a dejar el video de Sunrise arriba en una tarjeta y abajo en la descripción. Y entonces esta es la tercera vez. Me encanta comer en este restaurante y ya con esto va a terminar nuestra visita hoy 26 de diciembre de 2020 aquí a Disney Animal Kingdom. Bueno mi gente, ya llegó nuestro turno. Nos van a llevar directo para nuestra mesa. Realmente miren la belleza que tiene este restaurante completamente toda esta temática. Les voy a dejar arriba en una tarjeta y abajo en la descripción todas las cenas mías en los restaurantes en este año 2020 a Disney World. Ya estamos sentados en los restaurantes. Ha sido bastante cercetero los tres restaurantes que hemos visitado. El de Magic Kingdom, el de Eco y ahora el de Disney Animal Kingdom. Este es uno de los restaurantes que más me gustan. Esta es la tercera vez que lo visito. Entonces mi gente, esperando ya, ya pedimos ya una cerveza. Pedí yo y Molly pidió un trago porque los tragos aquí son muy ricos. Yo casi siempre pido las cervezas. A no ser ayer en Eco que pedí un vino semiducio que estaba muy rico. Entonces este es un restaurante que ya he comido tres veces. Esta es la segunda vez aquí. Comimos en el 2018 aquí mismo en este parque y en el 2020 ahora. Y en este mismo año, en el 2020, en marzo, comimos en el Sunrise, en el Sagrado Mimorso. Que fue espectacular. Entonces vamos a ver cómo está la cena hoy aquí. Que ya es lo último que vamos a hacer en este parque de Disney Animal Kingdom. Bueno mi gente, ahí está. Mi corona como siempre es una de las bebidas que más me gustan. Esta es de lata. Y Molly se pidió un Panamá Pond. Que la señora que nos atendió nos dijo qué es lo que ella toma cuando viene aquí a... Cuando no está trabajando y viene aquí a cenar aquí. Y dicen que está bien fuerte. Molly lo probó. ¿Cómo está Molly? Está bien rico. Tiene una combinación de sabores y al final el alcoholcito. No es un angol de como un shot completo porque yo tomo un trago de alcohol puro. Pero se le siente un poquito. Pero está delicioso, delicioso, delicioso. Me encantó. Y yo no sé de tomar tragos, pero me encantó. Bueno voy a probar el Ponche de Panamá de Molly o Panamá Ponche. Está muy bueno. Un sabor muy rico. Uno se siente el alcohol fuerte, lógico. Después tiene hielo, agua y todas esas cosas. Pero se siente muy rico. Y con estas cosas que también cuidan porque a veces te mareas más con estas cosas que con otras bebidas. Ahora mi corona, bueno, aquí sí es lo mismo. Está bien, sí que bien fría. Es de lata, no de botella, pero está bien rico. Y esto es lo que les estaba comentando. Miren la temática que espectacular. Se asemeja como si estuviéramos en una selva. Todos los animales arriba, también el sonido de los animales. Realmente es algo único comer en este restaurante. Ahí ven el bar, que el bar es como un hongo gigante. Y también se está manteniendo el distanciamiento social. Se sientan en mesas bastante alejadas una familia de la otra. Miren, tenemos un elefante con un gorro de Navidad. Bueno mi gente, ya llegó mi cena allá. Como ven ahí, tengo arroz, que el arroz es como arroz con gris. También tengo unos camarones que vienen con unas aceitas muy ricas. También tengo esa carne que es un steak, un bistec, pero se ve bien gordito. Tengo camarones empanizados con coco. Lo de Molly es un salmón con arroz blanco, con camarones, con abicuela. Y después pediremos el postre. Lo vamos a probar ahora. Bueno mi gente, vamos a probar. Lo primero que voy a probar es el steak, el bistec, que debe estar delicioso. Miren que rico se ve. Delicioso, mi Dios mío. No es la primera vez que yo pruebo este bistec. Aquí en Red Forest Café, riquísimo. Está bien jugoso porque le dije que me lo cocinaron a medio suena. Y tiene una salsita blanca arriba, que vamos a ver qué cosa es. Miren una salsita blanca que tiene arriba. Mantequilla es lo que tiene arriba. Ahora voy a probar el arroz con gringo. Delicioso. Y estos son los camarones que vienen como en una salsa blanca. Muy rico. Me imagino que estos también están ricos. Estos son los empanizados. Estos me gustaron más. Porque son empanizados y tienen sabor a comer. Ahora Molly va a probar. Ayer en un plato que me sirvieron en Francia. También me sirvieron a bistruir. A mí yo las pedí ya porque venía junto con el plato. Y Molly las probé y dice que no estaban muy buenas. A mí no me gustan. Yo pongo un pedacito nada más. Pero dice Molly que esta sí la fe es muy buena. Esto está muy rico. Le voy a dar a probar al mandito. Que no puede despreciarlo. A ver. Molly de todas maneras quiere que yo pruebe las habichuelas. Dice que están mejores que las que estaban ahí en ESCO. Vamos a ver en el restaurante francés. Vamos a decir verdad. Están más ricas. Aunque yo no sé mucho de eso. Porque yo nunca los como. Pero están buenas. Ahora tienen el salmón de Molly. Vamos a ver cómo están. Delicioso amigos. Está como asadito. Y tiene una salsa así. Hemos comido muy buenos salmones. Comimos un muy buen salmón en Tampa. En River City. En una ciudad en Tampa. Muy buen salmón. Muy antiguo. También comimos un salmón en San Agustín. En un restaurante colombiano. Y miren. Aquí no la había no probado nunca. Espectacular. Este salmón. Y este amigos míos. Es el camarón de Molly. Quiere decir que sería el tercer camarón que pruebo hoy. Está muy rico. Este es así como asadito. Como más cocinadito. Pero riquísimo. Todo está muy rico. Me lo he comido. La comida es riquísima. Bueno mi gente. Como siempre. Este restaurante de rencores café. Nunca me canso de comer aquí. Espectacular la comida. Y ha sido la mejor de los tres parques. Mejor que el parque de Magic Kingdom. Donde comimos en Jumble. Ahí en Aventure La. Mejor que el de Eko ayer. En el Leche Francaise. Que comimos rico. Pero no fue como está comido. Y esta comida. No solamente la cantidad. Sino lo rico. El palmo. La carne. El sabor. Espectacular. Amigos míos. Y solamente nos costó 93 dólares. Más la propina. Que más o menos la propina. Son alrededor de los 20 dólares. Porque es un 18. Un 20%. Pero corriendo los 20 de abertur. Tardían como en 113 dólares. Super barato. Y lo único que no pedimos fue el postre. Porque realmente estamos llenos. Y entonces los postres todavía no nos gustaron. Pero espectacular esta cena. Aquí en el Recuerde Café. En Gris Nia Nema. Bueno mi gente. Y ya concluimos la cena. Y como ya está casi cerrando el parque. Está cerca de ser ya las 7 de la noche. Entonces no hay muchas personas en el restaurante. Vamos a dar un recorrido. Para que ustedes vean. Qué linda está la temática de este lugar. Miren este elefante que tenemos aquí. Y realmente se ven muy reales. Pero no solamente eso. Estos animales hacen sonidos reales de ellos. Y también se mueven. Y por ahí miren el bar. Como les dije anteriormente. Son hongos. Miren esa mariposa arriba del hongo. Y también toda esa selva en el techo. Miren aquí. Tenemos como un cielo estrellado. Miren esta hermosa cebra. Solamente se le ven las cabezas. Por aquí tenemos un monito. Aquí tenemos un rinoceronte. También un hipopótamo. Por aquí miren el monito que tenemos. Y aquí en la parte de abajo donde está este monito. Miren lo que tenemos. Es como una fuente. Y por aquí estos dos monos llevan puesto un gorrito de navidad. Wow. Realmente espectacular. Bueno mi gente. Y con esa espectacular cena en el Rainforest Café. Vamos a terminar con este video. Y también con la visita a este parque de Disney Animal Kingdom. En esta navidad 2020. No se olviden si les gustó el video. Suscribirse al canal. De compartir este video. Regalarme un like. Y nos vemos en unos días con video nuevo. Y el frío está apretando.